Buenas tardes a todos. Soy Manuel Castro, muchos ya me conocéis, parte de la sección española del IECubo en la región 8 y también en IECubo Central como director de División 6. Y esta tarde, bueno, empezamos lo que es el IECubo Day de 2020, que realmente es la semana casi entera, miércoles, jueves, viernes y sábado por la mañana. Y en esta apertura tenemos a dos invitados en primer lugar, a Óscar Bonastre, que es el presidente de la sección de España, y a Madrena Salazar como directora de la región 8. Y luego también haremos la parte de lo que serán a continuación, haremos lo que serán la entrega de premios desde la sección de España. Te dejo ya la palabra, Óscar, para la introducción y bienvenido. Gracias, Manuel. De nuevo, bienvenidos todos. Es un orgullo decir que tenemos más de 200 registrados, algunos de ellos de fuera de España. Es una buena noticia conocer que nos siguen desde el continente sudamericano. Estamos ya midiendo en tiempo real. Se estarán grabando todas las sesiones y los paneles y luego serán puestos en el canal de la sección para verlo bajo demanda. El objetivo de estos dos días es transmitir lo que se hace en IECubo, conectar con la sociedad, unir la academia con la industria, dar visibilidad a los estudiantes, un eje fundamental de la sección. Y aprovecho la ocasión para dar la enhorabuena a los premiados, ya sea de las insignias o de las diferentes categorías. Ahora voy a dar la palabra a Madrena Salazar, nuestra directora de la región 8, y agradecerle también su participación para que esté con nosotros en estas jornadas. Disfrutéis estos tres días y contar con vuestra participación con todos los ponentes. También gracias a los ponentes que han aceptado participar. Es un orgullo estar con todos ellos. Bienvenidos todos y a disfrutar de estos días. Adelante. Gracias, Manuel. Ya puedes compartir, Madrena. A ver si lo sé hacer. El botón del medio, compartir. Comparte el escritorio, nuevamente, lo más sencillo. Se supone que estoy compartiendo ya, ¿verdad? Suele tardar un poquito siempre, ya está llegando. Ahí está. Ponlo si quieres en grande abajo, a la derecha, y lo pones en grande. Sí, sí. Vale. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Manuel, como te solemos llamar a nivel IECUBO. Pero muchas gracias, Oscar, por invitarme a esta reunión, que es un placer haber podido decir que sí. En los tiempos que corren es más fácil aceptar y rechazar invitaciones, porque antes teníamos la excusa de que viajábamos, ahora estamos todos de cuerpo presente, como quien dice, y es un placer poder estar. Mi objetivo hoy era, aparte de dar la bienvenida a todos los asistentes a la celebración del IED en España, en la sección española, mi objetivo es también hablar un poco sobre la región 8. Tengo 15 minutos y tengo muchas transparencias y sé que hablo más de la cuenta. Entonces, por favor, que alguien se encargue de darme un toque cuando me falten cinco minutos para no abusar del tiempo que se me ha concedido. Perfecto. Yo te controlo, Madrena. Vale. Muchas gracias, Manolo. Pues, como veis, efectivamente soy la directora de la región 8 hasta final de este año. Ha sido un año especialmente duro, pero el año pasado fue un año normal y creo que hicimos muchas actividades en la región y que mejoramos mucho. En este año hemos hecho lo que hemos podido, pero yo tengo una ventaja respecto a otros directores de regiones y es que la persona que me sucede es también española. Hablamos continuamente en español y nos entendemos muy bien. Entonces, me ha apoyado mucho y ya le quiero dar desde este momento las gracias a Antonio Luque. Y va a ser un excelente director de la región 8 hasta dentro de tres meses, cuando empezará. Y espero que sigamos apoyándonos mutuamente, como lo hemos hecho durante este tiempo. Bueno, como veis, la presentación está en inglés, pero mi intención, como es evidente, es hacerlo en castellano. Y yo espero que esta información, que os valga también para relajaros y también para que durante la celebración del IECUBO Day, pues, encontremos nuevas formas de comunicarnos entre nosotros. Y también espero de atraer nuevos miembros y nuevos voluntarios. Ya sabéis que este es uno de los problemas que tenemos en todas las secciones de todas las regiones. No iba a decir de la región 8, pero es en todas las regiones. Que el COVID ha ayudado a que se pierdan miembros y, más que que se pierdan, que no se recruten nuevos miembros. Y yo espero que esta actividad que la sección española ha lanzado, ayude a atraer nuevos miembros y nuevos voluntarios. Que lo mejor del mundo es ser miembro del IECUBO y, además, voluntario. Bueno, voy a dar una pequeña pincelada sobre la historia de la región 8. Luego me centraré en alguna de las actividades que hacemos en la región 8, pero, sobre todo, en las actividades que se han organizado para estudiantes y para profesionales jóvenes. Lo que hemos hecho durante el tiempo de la pandemia y que parece ser que tendremos que seguir haciendo y mejorando en los siguientes meses. Y luego, uno de los temas principales de la región, que es África. Bueno, yendo a nuestra historia. Como sabéis, la historia del IECUBO empieza en 1884 con la Asociación de Ingenieros Eléctricos, que tenía su sede en Estados Unidos. Y, luego, más adelante, en 1912, con la Fundación del Instituto de Ingenieros de Radio. Empiezan a formarse, dentro del IRE, empiezan a formarse secciones. Israel, Egipto, Benelux, Italia, Francia, lo que entonces se llamaba Génova en lugar de, bueno, en lugar de Suiza. Y, luego, en 1963, perdón, en 1962, se forma lo que entonces se llamó la Región 9. Región 9 dentro del IRE, que la Región 9 es parte de lo que ahora es la Región 8, como veremos en un mapa inmediatamente. En 1963 se nace el IECUBO con la unión de la AIE y del IRE y continúa la historia. A ver si le da la gana de avanzar a la página. Y, ahora, ¿por qué no avanza la página? No te fastidia. Ya. Bueno, este es el mail de formación de la Región 9 del IRE, como veis ahí, y simultáneamente de la sección del Reino Unido, que, por cierto, es la sección más grande actualmente de la Región 8, Reino Unido e Irlanda. Bueno, la historia continúa con la primera reunión del Comité de la Región, de la IRE Región 9, que fue en junio del 62, la formación de la sección de UK, como acabo de mencionar, la segunda reunión, etc. Y, finalmente, en la Región 8 se forma como tal, con esa denominación, en 1963. ¿Voy a tener el problema de pasar la página cada vez? ¿Cómo va a ir esto? Bueno, este, dentro de unos días, de hecho, en dos sesiones, el día 7 de noviembre, el día 14 de noviembre, en los dos casos por la tarde, es la reunión número 115 de la Región 8, que es virtual, como es evidente. Esto era, lo que está recuadrado ahí, es lo que entonces era la Región 9, aparece un 8 ahí, pero entonces era la Región 9 con las pocas secciones que había formadas en ese momento. Luego, más adelante, la región, cuando se oficializó la Región 8, la Región 8 ocupaba prácticamente todo lo que es ahora, excepto la parte sur de África, como veis en el mapita, pero ya entonces teníamos, como ahora, 17 zonas horarias. Y este, finalmente, 1981, y desde entonces estamos con la misma distribución, aquí están las 10 regiones del Icubo, la nuestra es la naranja, como veis, la más extensa geográficamente, y también la más diversa, entendiendo diversidad en todos sus aspectos, de cultural, étnico, background técnico, etc. Aquí aparece una comparación de números entre el IRE 9, la Región 9 del IRE y la actual Región 8, con unos números que no son exactamente los de este año, hemos bajado este año, pero, y también, pues, hemos aprovechado para esta, esto me la proporcionó Antonio, para poner ahí España, la sección de España, cuando se formó la Región 9 del IRE, eran 34 miembros, ahora mismo son 3.625, y no sé exactamente, a día de hoy, no sé exactamente los números cuáles son, pero es una de las secciones grandes. Y esta es, pues, una imagen de las muchas veces que la sección española ha ayudado a la Región 8, pues, un ejemplo es la última reunión cara a cara que hicimos en Valencia el año pasado, y esta es una bonita foto de todos los que participaron en esa reunión, y ya di las gracias en su momento por todo el trabajo que hizo la sección, y lo vuelvo a repetir ahora. ¿Qué hacemos? Cinco minutos, no, Elena. Cinco minutos. Madre mía. Ya tienes que correr. Ok, ok, tengo que correr. Bueno, la Región 8 es una… es compleja por el tamaño que tiene y también por el número de unidades operativas que tiene, ¿no? Un consejo, el de África, 59 secciones, 10 subsecciones, muchísimos capítulos, etcétera, muchísimos grupos de afinidad, y todo eso está gobernado, ayudado, soportado, como queráis llamarle, por un comité operacional formado por las ocho personas de los leadership de la región, y 19 subcómites. Tenemos muchísimas actividades, como queda reflejada en esta transparencia, como no tengo tiempo, voy a pasar rápidamente, pero sí quiero destacar todo lo que se refiere a Students y Young Professionals, que vamos a hacer luego. Hemos tenido unos goles, unos… perdón, por la metatraducción. Hemos tenido unos objetivos en el 19 y 20, que se centraban en estos cuatro puntos que aquí aparece, de los cuales ya he mencionado dos, y voy a mencionar muy rápidamente los Students and Young Professionals, y os digo que somos una referencia para el resto del IEQO, por el número de grupos de afinidad que tenemos, por el número de ramas de estudiantes, y sobre todo por las actividades que hacemos. Son muy conocidas en todo el resto del IEQO, las reuniones bianuales cada dos años que hacemos de Students y Young Professionals de toda la región, aquí aparece un listado desde 1998 y este año ha sido virtual y va a ser en Gothenburg, en Suecia, algunas fotos de algunas de las actividades. Todo esto lo tendréis a vuestra disposición, con lo cual no me agobia demasiado el que no me dé tiempo a comentarlo. ¿Y qué hacemos en los años impares? Pues en los años impares hacemos lo que se llama Cross-Sectional Students and Young Professionals Congresses, que es reuniones de que se hacen una sección y las secciones que están cerca de esa sección acuden también. Y de esas pues tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que se celebran, como he dicho, pues en los años impares. Un ejemplo de cómo hemos sobrevivido, pues a pesar del COVID, pues es lo que voy a comentar. La de este año se ha hecho de forma virtual y, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo ha ido de bien. Ha tenido 1.600 personas que se han registrado, una atención diaria de hasta 150 personas, más de 100 speakers. Y así ha sido muy interesante y todo el mundo pues coincide en que ha merecido la pena. Hay esta transparencia y otra más con algunos ejemplos de programas y de speakers. Y, bueno, pues ¿qué hemos hecho además de eso? Pues hemos tratado de engancharnos a todas las iniciativas que proponía el IECUBO, pues de emprendedores, de mujeres en ingeniería, etcétera, de proyectos humanitarios. Hemos tenido bastantes que se han, que ha ganado grupos de la región 8. Por cierto, el call está abierto y creo que va a estar abierto mientras que haya COVID y hay dinero. O sea, que animo a que veáis la posibilidad de hacerlo. Como he dicho antes, África ha sido una preocupación de la región 8 desde hace tiempo. Bueno, primero se creó lo que se llama un área geográfica dentro del manual de MGA. Luego hubo un ad hoc, un comité ad hoc creado por el presidente del IECUBO para ocuparse de actividades en África. A continuación se aprobó lo que se llama un consejo regional en el 2018. Han sido las elecciones recientemente y están funcionando. La verdad es que no nos… O sea, esto para nosotros significa mucho más trabajo. Pero bueno, está también enfocado a que África se desarrolle y crezca. Y lo están haciendo. Ahora mismo es donde el crecimiento de miembros es más rápido y donde el crecimiento de secciones y subsecciones también lo es. Aquí aparece el listado de secciones y subsecciones. Falta una, hay cinco subsecciones, no sé dónde está la que falta. Y todas ellas menos Egipto y una de las subsecciones están dentro del Consejo de África. Algunas fotos de las actividades de África que son muy variadas y que realmente están muy activos. O sea, es una gozada ver que son pocos, pero se mueven. Y eso nos da bastante esperanza. Como digo, pues estamos secundando todo lo que nos llega del IECUBO. Una de ellas es lo que es justo lo que estamos celebrando ahora, el IEDAY. Os recuerdo que Xtreme, el concurso de siempre, empieza el 24 de octubre y os animaría a que os presentéis. Y luego, finalmente, esta ya sí que es mi última transparencia, deciros que estamos muy orgullosos de las actividades, de las conferencias, perdón, que se organizan en la región 8. Y en el 21, en el mejor liderazgo de Antonio, va a haber dos EUROCON que se celebra en Europa Central. Este año es en Lviv, en Ucrania, en julio. Y el AFRICON, que este año es en Tanzania, no me acuerdo la ciudad en la que se celebra, Arusa o algo semejante, en septiembre. Yo os animaría a que miréis la temática, los programas, y a que mandéis papers y que ayudéis en estas dos actividades. Y nada más, ya sé que me he pasado, lo siento. Y de nuevo, una palabra de agradecimiento especial a Antonio por su ayuda durante todos estos meses y durante estos dos años, en realidad. Esto es lo que quería contaros sobre la región 8. Y ahora sé que Óscar nos va a contar sobre la sección de España. Pues nada, muchas gracias, Magdalena, por donar la presión del tiempo. Pero siempre estamos ahí en el minuto. Gracias. Cualquier pregunta que tengáis, luego la hacemos ya en diferido. Seguimos ya con la presentación de Óscar de la sección de España. Ya puedes, Óscar, cuando quieras. Gracias, Manuel. Gracias, Magdalena, una vez más. Bueno, por mi parte voy a tratar de ser breve. Precisamente el título lo pone, Breve visión de la sección de Óscar de España. Y es dar una visión de la sección española en la misma línea que ha dicho Magdalena para la región 8. La sección española es la cuarta sección más antigua de la región 8. Se fundó en el año 68 y, precisamente, cumplimos el 50 aniversario en el 2018. Hicimos un evento extraordinario bajo la presidencia de Jesús Tine. Hice una fantástica labor. Todo está registrado en la página web corporativa, por si queréis más información. Y la sección española se compone de 23 capítulos activos, 20 estudiantes, ubicadas en las diferentes universidades. Hice una labor fantástica, son el futuro de la sección. La primera rama de estudiantes se ubicó en Madrid, en la Escuela de Telecomunicación, en la Ciudad Universitaria. Precisamente allí tenemos la sede del juego, en España. Además, es la segunda rama de estudiantes en la región 8, lo cual es un orgullo. Y la sección española también tiene cuatro grupos de afinidad, que se llama. Uno de Life Members, que son los veteranos. Otro de Mujeres en Ingeniería, Women of Engineering. Otro de Young Professionals, que son los que siguen a los estudiantes recién graduados. Y uno de SAIT, que está relacionado con labores humanitarias. Y como bien ha dicho Maddalena, es un área de interés del IECUBO. Manuel, por favor. En cuanto a la organización del IECUBO en España, este es el equipo directivo para el bienio 2020-2021. He preferido poner esta presentación, con este cuadro directivo, para transmitir los objetivos en los cuales vamos a incidir estos dos años. Como podéis ver, hay dos ejes estratégicos, que son la transferencia, que abajo de él están relaciones con la industria y actividades técnicas y estándares. Esto es un objetivo fundamental de la sesión española durante los dos próximos años. Transferencia de conocimiento. Tenemos la gran suerte de tener como coordinador de esta labor Antonio Luque, nuestro próximo director de la región 8. Tiene una visión fantástica de lo que es el IECUBO, ya sea en España, porque además fue anterior presidente, y ahora todo IECUBO a nivel de toda la región 8, la región más grande. Podéis ver bastantes miembros, sus respectivos coordinadores. Luego tenemos un área de comunicación. No, por favor, el anterior. La comunicación, que han hecho una labor fantástica en esta área del COVID. Luego, comunicación, no, comunicación Roberto Álvaro. En membresías tenemos a Edgardo. Quiero agradecer públicamente la maravillosa labor que ha hecho como coordinador de estas jornadas, del IECUBOD. Luego tenemos un área de actividades educativas, capítulos, conferencias, actividades profesionales, premios y nominaciones, que ahora tendrá protagonismo con Manuel Castro, con las menciones y premios. Y luego los grupos de afinidad. Quiero destacar que tenemos a Magdalena también como consejera de la sección, que es un valor fundamental. Continúa, por favor. La situación actual. Tenemos una distribución por categorías. Aquí tenéis los datos. Y una distribución geográfica por diferentes comunidades autónomas. En cuanto a miembros, mujeres y hombres, los tenemos aquí representados. Y aquí se puede ver el interés de Women of Individuality. Tenemos que subir este número y por eso es un eje estratégico de la sección. Continúa, por favor. En cuanto a la distribución, tenemos un 64% aproximadamente del sector académico con miembros de universidades y un 28 y pico del sector industrial, con un 6,7% del sector gubernamental. Entonces, este es el objetivo de acercar el sector académico e industrial, ¿vale? Para que tengan comunicación entre ellos. Y es lo que justificamos ahora los objetivos del 2021. Por favor. Bueno, con esta última diapositiva termino. Y aquí tenemos los objetivos de la sección en estos dos próximos años. Queremos impulsar que IEQ España traiga la atención de la industria y la academia. Y como objetivo fundamental es impulsar la transferencia de conocimiento a través de relaciones con la industria, teorías técnicas y estándares. IEQ es líder y es la razón por la cual hemos configurado este programa de actividades durante el IEQ de Acercar la industria y la academia y impulsar la transferencia y impulsar la transferencia de conocimiento. También impulsar la participación de miembros IEQ de España en comités de transferencia de conocimiento para que sean una voz a escuchar. importante, queremos promover los doctorados industriales, tenemos miembros en la universidad y queremos acercarnos a la industria. Para ello es fundamental los doctorados industriales promover actividades educativas, porque son el futuro de la sección. Y todo esto dar valor añadido a las membresías. Por último, para terminar, estamos en una situación excepcional y estamos haciendo el esfuerzo de adaptar la sección en la era COVID. Lo ha comentado Malarena y es una cuestión de adaptación para las nuevas situaciones en las que nos encontramos. Bueno, termino y doy paso a Manuel para los premios y mis menciones. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Magdalena. Pues empezamos ya con la parte final de lo que sería esta primera sesión de opening, de apertura del IEQ Day. Gracias a todos los gestentes. Estamos ahora mismo más de 100 personas ya. Y nada, muchas gracias a todos y gracias también y ante todo enhorabuena a los premiados y a los que citaremos luego de aquí adelante. No pueden estar todos porque son muchos, sobre todo los pines y los años de servicio y membresía dentro del IEQ Hubo. Y empezamos por lo que son los primeros premios. Empezaremos este año, en 2020. Tenemos dos premios tradicionales. El de mejor rama de estudiantes, que es para la Universidad de Vigo. El de mejor capítulo, que es para Power and Energy Society. Y como nuevo este año, el consejero, digamos, del año, que es Adriano José Camps Cormona, de la rama de estudiantes de la UPC en Barcelona, la Politécnica de Cataluña. Y también como premios nuevos, en Blockchain, que es un área nueva también que estamos reforzando desde la sección, tenemos el proyecto más relevante, que es para Noxion TV, de Ed Institute, y luego dos artículos de investigación, uno como premio, el primero desde la Universidad de las Islas Baleares, y el segundo como asesito de la Universidad de Coruña. Empezamos, en principio, por la primera parte. Sería, justamente, el premio de Blockchain. Aquí, nada, animaros a todos a que también el año que viene, pues, tengamos varias posibilidades, digamos, en esta línea de premios. Y ahora voy a poner una palabra para que Juan Manuel Corchado nos comente algunos temas de este premio. Es para el proyecto Noxion TV, de la televisión Noxion, de compartición de contenidos en abierto, hecho por el AIS-Institut, Instituto Internacional de Investigación de Inteligencia Artificial y Ciencias de la Computación, está en la Comunidad de Castilla, y en este caso Juan Manuel Corchado está en Salamanca. Y también quiero citar aquí a Diego Valdeolmillos, que es el director del proyecto. Juan Manuel y Diego, si queréis hablar un minutillo. Muy bien, yo suelo deciros que estamos muy ilusionados con este premio. Os damos las gracias por habernoslo otorgado. Es un proyecto en el que pretendemos crear un nuevo modelo de televisión, con una tecnología que va a permitir que cualquiera de nosotros podamos ser los actores, generar nuestros propios contenidos digitales, desarrollarlos a través de nuestras propias monedas o de monedas de uso común. Y ahí Diego ha hecho un gran trabajo desarrollando toda una plataforma que garantiza no solo la autoría y la gestión de los contenidos con blockchain, de la que ahora nos contará alguna cosa, sino que además está yendo un poquito más allá. Y estamos viendo cómo, como futuro, a corto plazo impulsar monedas, criptomonedas, a partir de este proyecto. Diego, por favor. Vale. Bueno, comentar así un poco el uso de blockchain de la plataforma. O sea, la idea es tener una plataforma descentralizada donde todos los actores que participen en ella, tanto creadores de contenido como usuarios como publicidad, todo pasa a través de blockchain y criptomonedas. Hemos usado la tecnología Tron y un token propio. Y el tema de blockchain, pues eso, de trazabilidad de todo el tema de vídeo y contenido para el sistema de publicidad, un sistema de dividendos, por así llamarlo, para que todo el mundo gane dinero y de reputación, para el sistema de almacenamiento, que también es distribuido, usando IPFS y Vitorrenfilesiste, y luego pagos en TRX también. Gracias, Diego. Pues muchísimas gracias a los dos. Un aplauso virtual desde aquí para el premio este. Recibiréis ya un certificado emitido por la sección, así como estaréis en la web de la sección, como el primer premio al primer proyecto de blockchain desde la sección española. Gracias. Gracias a vosotros. Pasamos al siguiente premio dentro de la línea de blockchain. En este caso es un artículo de investigación publicado en la revista IEQ Access en el año pasado. Y aquí los tres autores premiados son Magdalena Palleras-Capellá, Masia Mutfus-Server y Miquel Cabot-Nada, de la Universidad de las Islas Baleares. Y Magdalena nos contará un pequeño detalle sobre este artículo como tal. Sí, hola, buenas tardes. Aprovecho que hoy soy la portavoz de mis compañeros, que creo que están en esta sesión, para dedicarles las primeras palabras. Ya sabemos que trabajar en investigación es un trabajo apasionante, pero hacerlo con los compañeros de viaje adecuados es todo un lujo y es un placer. Por tanto, Masia, Miquel, espero pasar momentos como los que hemos pasado estos últimos años trabajando juntos. Referente al trabajo, es parte del proyecto de investigación que llevamos a cabo en el grupo de seguridad y comercio electrónico de la Universidad de las Islas Baleares, donde desarrollamos aplicaciones típicas de comercio electrónico y también de administración electrónica utilizando tecnologías blockchain. En concreto, en este artículo presentábamos un sistema para la entrega certificada de datos o las notificaciones certificadas, donde lo que hemos hecho es sustituir las tradicionales terceras partes de confianza por herramientas basadas en blockchain. Lo hemos implementado en Ethereum, hemos realizado toda una serie de evaluaciones, de análisis para comprobar que cumplía las propiedades deseadas para este tipo de aplicación y también que fuera viable, que tuviera unos costes y un rendimiento que lo hiciera viable. Seguimos trabajando en esta línea, de hecho, recientemente hemos publicado otro artículo en iCubo Access y también estamos pendientes de que nos otorguen una patente que solicitamos el año pasado. Bueno, simplemente queríamos agradecer también a la organización la creación de estos premios para fomentar y reconocer la investigación en la línea de blockchain, que es una línea tan atractiva y con tanto futuro. Muchas gracias. Sí, ahí también potenciar el tema siempre de Open Access, en este caso usando iCubo Access como la primera revista del iCubo, pero también, como sabéis, ya tenemos ahora otras 15 revistas también que son Open Access de distintas sociedades y os animamos a todos a publicar en esta línea como tal. Gracias, Madalena y gracias, Masía y Miguel. Y como Acesit, aquí en principio Acesit ha sido para el artículo A Review on Blockchain Technologies for an Avance and Cyber Resilient Automatic Industry, en este caso Universidad de Coruña, Paula Fraga y Tiago Fernández son los dos autores del artículo. Muchas gracias a los dos. Os enviaremos también a todos vosotros los certificados, en este caso, de los premios y también se colgarán, como decía antes, dentro de lo que es la web de la sección. Sigo adelante. Con el siguiente premio, se va para, en este caso, a la mejor rama de estudiantes del 2020. Este caso es para la rama de estudiantes de la Universidad de Vigo. Y aquí está Miguel Salvatierra como chair de las… Buenas tardes. …algunas palabrillas. Y también como consejero Alfonso Lago, que creo que no podía estar porque tenía, creo que casi ahora mismo. Miguel. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la sección española del iCubo por hacernos la entrega del premio, así como organizar eventos como el IEDEI, que resulta interesante para las ramas, para conocerse entre ellas y ver qué se hace. Por supuesto, dar las gracias a Alfonso Lago por ser nuestro concelor y por habernos guiado desde el principio de la rama. A Pedro Plaza también le queremos dar las gracias, porque con él hemos colaborado en distintos proyectos a lo largo del curso y siempre nos ha ayudado en lo que nos ha hecho falta. Y, por supuesto, a todos los nuevos miembros que se unen día a día, que tienen confianza en nosotros, en los proyectos que hacemos y también tienen ellos iniciativas para crear los suyos. Uno de los puntos positivos de nuestra rama es que nos gusta lo que hacemos y disfrutamos con ello, pero, sin duda, recibir el premio nos motiva a seguir y deja ver que el esfuerzo ha recompensado. Así que, sin distraeros mucho más, esto es todo. Muchas gracias por el premio. Pues muchas gracias. Otro aplauso virtual también desde aquí. Y también, en este caso, os enviaremos la placa para que la pongáis ahí en vigo del premio de la mejor rama de estudiantes de 2020 de la sección. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. El siguiente premio, que también es nuevo este año, el premio al consejero. Intentamos también potenciar desde la sección, en este caso bajo el mandato también de Óscar y también en estos últimos años, lo que es la participación y la actividad en las ramas de estudiantes y por ello se ha creado este año el premio al consejero, digamos, del año. En este caso es Adriano José Camps Carmona, de la Politécnica de Cataluña, de la rama de estudiantes de Barcelona, y el chair es Pau Fabregat. Adriano, si quieres comentar alguna cosilla. Sí, bueno, pues muchas buenas tardes a todos. Además de agradecer al comité de este reconocimiento, quisiera agradecer a tres personas más. En tercer lugar, y comienzo por el final, a Pau Fabregat, de la rama de estudiantes, por haberme propuesto. Pau, te agradezco que me hayas nominado y que hayáis disfrutado las iniciativas que hemos podido trabajar juntos. En segundo lugar, al profesor Carl Swift, de la Universidad de Massachusetts, mientras estaba haciendo un sabático, por haberme motivado a involucrarme en el comité administrativo del IEEE-GRSS, lo que me ha dado la oportunidad de contribuir a mi profesión y ayudar a mis colegas. Y en primer lugar, al profesor Ángel Cardama, anterior counselor de la rama, y quien, cuando estaba en cuarto de Telecos, me habló por primera vez del IEEE-Cubo. Yo no sabía lo que era y tampoco sabía lo que podía significar profesionalmente. Gracias, porque ser del IEEE-Cubo es como la fe. Si no te lo explican de pequeño, de grande, es muy difícil que te hagas. Gracias, Ángel, amigo, y gracias a todos. Gracias, Adriana. Un placer a ti hoy, sobre todo, que seas el primer consejero reconocido aquí, que por muchos años, porque la actividad en nuestras ramas sigue siendo muy… Están todas muy vivas, es muy dinámica, como han comentado antes, tanto la rama de Vigo como varias ramas. También tenemos un premio para la rama de la Universidad Miguel Hernández, que también ha dado por la Región 8. Y, como digo, nuestra actividad en España sigue siendo, como digo, muy activa y fundamental en estos temas. Pues, seguimos con el último de los grandes premios, el reconocimiento, en este caso, al mejor capítulo. Es Power and Energy Society. El chair es José Manuel López Fernández, de la Universidad de Vigo. José Manuel. Muy buenas. Manuel, ¿se me oye? Sí. Sí, se oye bien. ¿Me puedes pasar para presentar? Ah, pues espera que te pongo, pero rapidito, que va muy mal de tiempo. Espera que te pongo. A ver dónde te tengo aquí. Sí, José Manuel. Aquí está. Ya puedes presentar, José Manuel. Ya estás. Bueno, pues muchísimas gracias por concedernos este premio al capítulo. La verdad es que nos quedamos muy contentos, de forma sorpresiva. Y quisiera, pues, mencionar a la Junta Directiva, la dirección, que está compuesta también por Santiago Marín Fernández, de Red Eléctrica, Lucas Sugrís, de la Universidad Pontificia de Comillas, y José Aizpurúa, de la Universidad de Mondragón. Como sabéis, somos uno de los capítulos con más miembros. Andamos en torno a 200 miembros. Y lo que quiero es hacer un resumen de las actividades que venimos desarrollando este año, que supongo que será parte de la concesión del premio. Centramos la línea de actividades en lo que es la transición energética, porque consideramos que desde la dirección tenemos un compromiso en cuanto a promover el freno del cambio climático. Y el sector eléctrico, dentro de nuestro capítulo, es vital. Por lo tanto, el sector eléctrico se ve, en este caso, en la descarbonización y la transición energética, a través de dos líneas de actuación, que es la descarbonización del sistema eléctrico y la electrificación de sectores tales como la calefacción y el transporte. Como sociedad, queremos promover, y lo venimos haciendo todo este año, en lo que es tratar de alcanzar los objetivos de la Unión Europea 2030, de un 40% de reducción de emisiones. Y con un objetivo muy ambicioso, en el 2050, de cero emisiones. En fin, durante todas estas actividades que realizamos este año, venimos promoviendo un cambio de paradigma, porque sobre la mesa tenemos muchísimos conceptos que debemos combinar, desde la energía eólica, ciudades inteligentes, ciberseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Para listar las actividades que pusimos en marcha, pues, dentro de esta línea de transición energética, la primera fue Challenges and Potential Solutions for Power Systems with High Penetration of Power Converters, a British Perspectiva. La realizamos junto con Comillas y con la Universidad de Strathclyde. Después, el Regulatory Frame for Self-Consumption in Spain, también organizado por la Universidad de Comillas. La siguiente fue Demand-Site Response DSR Inbalances Markets, también con comillas. Y a partir de ahí, ya el capítulo en sí mismo, pues, puso en marcha nueve webinars, cómo fue el futuro de los sistemas energéticos, el camino que tenemos por delante. Esto fue organizado en el Colegio de Ingenieros Industriales de Vigo. El siguiente fue Hacia la Operación en Tiempo Real de los Sistemas de Distribución, la Transición Energética, un cambio de paradigma, el almacenamiento de energía en los sistemas eléctricos, tecnologías, aplicaciones y tendencias, coordinación entre el TSO y DSO para avanzar en la transición energética, proyecto COORDINET, con dos sesiones, una servicio de balances y congestiones, el otro control de tensión, congestiones locales y control de islas. El siguiente fue un Distinguished Lecture, impartido por Seifur Rahman, con el rol de Smart Grid en facilitating the integration of renovables. El siguiente fue Electrónica de Potencia, clave para la transformación de la red eléctrica, Big Data e Inteligencia Artificial para el Sistema Eléctrico, y, finalmente, la Grid Forming Converters, aquí, Tecnología for Flexible AC Grids with High Share of Renovables. Estamos involucrados en tratar de organizar una primera jornada del IEPS España de forma presencial, lo que pasa es que las cosas se nos complican. Finalmente, también decir que fuimos el co-sponsor técnico para la International Conference of Environment and Electrical Engineering. Una vez más, muchísimas gracias a todos y quedamos muy contentos. Nos motiva a seguir con esta fuerza en los siguientes ejercicios. Muchas gracias a todos. Gracias, José Manuel. Un aplauso también virtual desde aquí. Os enviaremos también la placa de la sección. Y os animamos, evidentemente, a seguir este montón de actividades. Una cosa, la única de las cosas buenas que ha tenido la pandemia es que hemos intentado reproducir mucha actividad, evidentemente, en online. Y eso hace también que a veces hemos llegado a más gente. Por ejemplo, ahora tenemos 105 asistentes en esta sesión de hoy. Cuando lo normal es que en una sesión de estas, pues a lo mejor estemos 60 o 70 personas en el sitio donde se elija. Entonces, como os digo, pues gracias a todos y seguimos como tal. Pasamos ya a la última parte de esta sesión, lo que sería la entrega de pines de antigüedad. No podemos hacer una entrega clásica, donde llamaríamos a cada persona para darle el pin presencialmente. Ahí tenéis un poco los pines. Tenemos pines de 10 años, 20, 30, 40 y 50 años. Ha habido una persona de 60 años, que yo nunca había visto hasta ahora nadie que tuviera los 60 años, digamos, dentro del IECUBO en España. Y, como digo, bueno, en ese caso hemos tenido que hacer un pin especial de 50 más 10 años para enviárselo a él como tal. Bueno, empezaremos por lo que es de orden inverso. Empezamos por los 50 y 60 años. 60 años es Jaime. De cada uno de los grupos, hablase brevemente una persona como tal de cada uno de los grupos. Empezamos por los 50 años, hay cuatro personas. Ángel Cardamadnar, José Antonio Delgado Penín, que será el ponente que ha sido pasado chair de la sección española, Andrés Esteve Ferrer y José Ramis. José Antonio. Bueno, en función de la brevedad del acto, solamente recordar un poco lo que posiblemente los cuatro y la persona de 60 años, Jaime Planas, que ahora sí lo he recordado, pues estos 50 años que hemos sido miembros del IEC hubo, en el caso concreto mío, pues yo he empezado ya no hace 50 años, sino hace 54. Lo que pasa es que desde el punto de vista de las informaciones del I-Tripoly, pues yo me llamaba J.A.D. Penín, con lo cual no aparezco en la base de datos ni de Brambal. Entonces fue cuando finalmente fui yo quizá uno de los primeros en poner la unión de mi padre y de mi madre, Delgado Penín, con Tracita, y a partir de ahí pues se desencadenó el que todo el mundo ponga cuando utiliza la lengua española los dos apellidos. Bueno, poco tengo que decir. En mis actividades fueron, siempre he participado en actividades estudiantiles, he creado la rama de Barcelona, he creado el primer capítulo también de la que ha habido de comunicaciones en España de estudiantes, he sido presidente de la sección, he participado en juntas desde prácticamente hace 50 años en diferentes puestos, vicepresidente, tesorero, secretario, de todo, de todo. He sido miembro de los comités de la región 8 y hay uno en particular que me lo recuerdo muy bien, en el año 2006, en abril, que tuve la fortuna de ser uno de los miembros que creamos el Consejo de Historia. Allí se pusieron las bases de lo que eran las actividades históricas de la región 8, ligados con las de Estados Unidos, que no se llamaba como se llama ahora. Entonces, bueno, pues tengo un grato recuerdo de eso. Otro grato recuerdo es también para Ángel Cardama, ya que somos antiguos colegas y compañeros y coetáneos galaicos de la Politécnica de Cataluña, ahora lo habéis recordado Adriano, porque ayudó e hizo mucho también por las ramas de estudiantes en los tiempos duros de Cataluña. Y por último, un recuerdo acá a Madalena, porque fui a Madalena Salazar, porque te aprovecho para felicitarte por la emeritancia, porque he visto un cartelito, que eras profesor emérito, o sea que bienvenida al Club de los Señores Mayores, no digo otra cosa. Y hasta aquí he llegado. Gracias de nuevo a la sociedad por reconocernos algunas cositas de nuestra membresía durante todos estos años. Nada más. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, aquellos que he puesto ahí en amarillo es porque he mandado un correo a todo el mundo para que manden la dirección, para confirmar que está bien y enviarles el PIN. Y los que me han contestado ya son los que estáis ahí en amarillo o en azul en el caso. Muy bien. Y ya recibiréis el PIN en los días que viene ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio. Pasaríamos ahora a 40 años. En este caso no hay nadie ahora mismo, no hay nadie. Sí están gente conectada de 40 años, está Miguel Fernando y alguno más, pero Manuel Sierra, que era el que en principio habíamos también elegido para dar unos pequeños detalles sobre lo que eran los 40 años. Como digo, no está conectado ahora, ha tenido algún problema de conexión de última hora y de clases. Entonces, nada, gracias a todos los que han sido 40 años, 13 personas en total. Y animaros igual a seguir a llegar a los 50, a los 60 años, como han pasado en este caso, colegas del grupo anterior. Pasamos ya al siguiente grupo, 30 años, 59 personas. Aquí ya se nos pierde un poco, porque ya son muchos como tal. Si quieres tú, Miguel Ángel Salich, que está en la Carlos III de Madrid como catedrático, si quieres comentar alguna cosa. Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de este evento y, en particular, a ti por el reconocimiento. Como hago siempre que recibo algún reconocimiento personal, quiero hacerlo extensivo a todas las personas que han trabajado conmigo a lo largo de todos estos años. Siempre he intentado trabajar en equipo y, por tanto, cualquier mérito, en todo caso, siempre es un mérito compartido. Siento mucho que mi reconocimiento no sea el de 10 años, porque eso significaría que sería mucho más joven, tendría todo el futuro por delante y no estaría, como estoy, próximo a la jubilación. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Me han pedido una intervención muy breve. Por tanto, no voy a aburrirles con experiencias y anécdotas personales vinculadas a mi relación con el IEQ a lo largo de todos estos años, que es lo que supongo que correspondería a un acto como este, pero que me llevaría a extenderme bastante más allá del tiempo que me han asignado. Así que, en aras de la brevedad, termino mi intervención reiterando de nuevo los agradecimientos. Muchas gracias, Miguel Ángel, y que nos quiten lo bailado. Ya llevamos años y peinamos canas, pero seguimos ahí delante. Eso es. Muchas gracias. Pasamos a los pines de 20 años, 66 personas en este caso. Y Sergio Busquets nos dirá unas breves palabras por el grupo de 20 años. Sí, bueno, en primer lugar, pues agradeceros el reconocimiento en nombre de todos los que formamos parte de este grupo. Y, nada, pues comentaros que este tipo de reconocimientos te hacen un poco echar la vista atrás y, aparte de darte cuenta de que han pasado muchos años y muy rápido, pues reflexionar un poco sobre el camino que has recorrido. Y quería compartir con vosotros un par de reflexiones muy rápido en relación al IEQ. De entrada, la primera es que a mí me gusta mucho el lema del IEQ, ¿no? Avanzando la tecnología para el bien de la humanidad, ¿no? Creo que es un lema que encaja muy bien con el trabajo que hacemos los que nos dedicamos al mundo académico por vocación y, además, pues creo que motiva mucho el altruismo y la colaboración entre los miembros. Y la segunda reflexión es básicamente un agradecimiento al IEQ, porque a través del IEQ he conocido a mucha gente, gente de la que he aprendido mucho, que me han inspirado, y, además, pues he tenido el placer de poder establecer lazos de amistad con muchos de ellos. Y, bueno, realmente estoy muy agradecido por eso. Creo que las personas que forman el IEQ son claramente el tesoro más preciado del IEQ. Estoy muy contento de formar parte de ese colectivo y os agradezco mucho el reconocimiento. Muchas gracias, Sergio. Aquí también animar a todo el mundo a ser más activos en el tema de redes. Acordaos de que tenemos una herramienta, esa IEQ con Oratec, para usarla justamente y estar en contacto con nuestros compañeros y seguir un poco en el día a día siendo más participativos y más colaborativos. Pues acabamos ya la parte esta de entrega de pines, como decía antes Miguel Ángel, con los 10 años. Aquí tenemos 71 miembros que han llegado a estos 10 años de membresía y, en principio, Carmen Aracil va a ser la encargada de dar este cierre de la parte de pines de 10 años. Muchas gracias, Manuel. Bueno, quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este evento y el hecho de contar conmigo, especialmente a ti, Manuel. Es un honor para mí recibir este pin en representación de los miembros que ya llevamos 10 años. En mi caso, si miro atrás, son más de 10 años, porque antes de ser miembro comencé siendo student member, cosa que creo que es bastante común por lo que he estado escuchando. Así que realmente muchos llevamos incluso más. Y es que desde el momento en que uno empieza a oír hablar del IEQ, es fácil sentirse más y más atraído por la organización y se va involucrando a distintas escalas en la medida de sus posibilidades. Mi primer contacto con el IEQ vino de la mano de varios compañeros de mi departamento que ya eran voluntarios. Fundamentalmente, Leopoldo García Franquelo, que ha tenido un papel relevante en la sociedad de electrónica industrial, y Antonio Luque, que ya se ha comentado previamente, que es el director electo de la región 8. Así que este entorno me facilitó muchísimo la labor a la hora de informarme sobre las posibilidades que me ofrecía ser miembro del IEQ. En mi caso, me he centrado en la participación en actividades técnicas en la sociedad de electrónica industrial a distintos niveles. Organización de sesiones especiales en congreso, tracher de congresos, pertenencia a distintos comités, etc. Pero, en resumen, pertenecer al IEQ me ha resultado una experiencia enriquecedora en todos los sentidos. Me ha permitido no solo conectar con miembros afines a mi investigación específica, sino acceder a toda una red mundial en áreas completamente dispares, tanto del sector académico como del sector industrial. Me ha permitido participar en congresos y publicaciones, no solo como autora y asistente, sino desde dentro de la propia organización. Y, en definitiva, me ha permitido trabajar a otro nivel, enriqueciéndome tanto profesional como personalmente. Y, por todo ello, estoy muy agradecida y muchas gracias a todos. Gracias, Carmen. Un aplauso también de aquí virtual a todos los que este año habéis cumplido años dentro del IEQO. Y también agradecer a todos los que han sido representantes desde España, como has comentado Leopoldo, que fue presidente de IES en su momento. Antonio, que ha sido vicepresidente y ahora es director electoral de la Región 8. Magdalena, que también ha sido presidenta de su sociedad y también directora, o, en este caso, yo también que he sido presidente de la Sociedad de Educación y ahora estoy como director de la División 6 también en el IEQO. Y ya para acabar esta sesión, que hemos conseguido meter en cinco minutos solo de retraso, recordaros que estamos también haciendo reconocimiento de elevaciones de miembros. Estamos ahora mismo cerrando la última convocatoria de miembros senior para este año 2020. A algunos de vosotros, de los que estáis ahora con pines y aniversarios, os enviaré un correo para animaros a presentaros a miembros senior. Y también que está abierta ya la convocatoria de miembros fellow para el año que viene, en 2021. La fecha de entrega es el 1 de marzo. En el 2020 ha habido siete nuevos miembros fellows en España. Ahora mismo somos 43 miembros fellow. Y animaros también a los que ya llevéis más de cinco años de senior y que tengáis un currículum que estiméis que es adecuado para poder ser fellow member, pues animaros a presentaros como tal. Muchas gracias a todos. Con esto cerraríamos esta parte del acto con 115 participantes. Y ya entrego yo el host, digamos, del acto a José Manuel Andújar, que será el que seguirá ahora la siguiente parte del mismo. Gracias. Gracias.